Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 3 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Sangre, Hielo y Acero en su segundo acto, donde estaremos jugando el escenario Defender la Colonia. Y no siendo más, comencemos. Siempre se dijo que John Black, el nieto de Morgan, tenía más enemigos que amigos. Pero un hombre, un mohawk llamado Kanienke, estuvo siempre a su lado, aunque hubo entre ambos una amistosa rivalidad. Demasiado lento, John Black. Antes eras más rápido. Y tú antes tenías mejor vista. Tu flecha ha errado el blanco. Ha sido mi disparo el que lo derribó. Ya queda poco hasta Brunswick, muchachos. La marcha ha sido larga y dura, y merecemos una comida caliente. Esto es una pérdida de tiempo. Tu tío ve una sombra en el bosque y pide auxilio. Stuart no es el comandante que fue mi abuelo Morgan. Pero si dice que la colonia está amenazada, yo me lo creo. ¿Por qué iban a atacar los Cherokis? Brunswick está lejos de sus territorios. ¿Quién sabe? Los colonos no se pueden permitir correr riesgos. Y mientras nos llenen los bolsillos, sus intereses son los míos. John, gracias a Dios que has venido. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la guarnición? Todo lo que queda son estos pocos hombres. Los demás murieron en el último asalto y los Cherokis se llevaron a casi todos los supervivientes. Se acerca una partida de guerreros. Está a menos de un kilómetro. Puedo oírlos. Refuerza las defensas y abre el arsenal. Que cada colono que pueda sostener un mosquete acuda a las murallas. ¡Otra oleada de Cherokis a la vista! ¡No! Reparte rifles y defiende las murallas. Bueno, esto comenzó interesante, gente. Bien. Interesante. No lo entiendo. Los Cherokis han sido siempre vecinos pacíficos. ¿Por qué nos atacan? No sé por qué han dejado de ser pacíficos. Arriba esas defensas. Tenemos que resistir a los Cherokis hasta que lleguen los refuerzos. Ok. Toca entonces aguantar 15 minutos. 15 largos y hermosos minutos. Con este como el número uno. Mire, acá... Hay un amiguito para recolectar... Recursos, así que... Bien, por este lado... Tenemos este y este. Bien, vamos a mejorar esta parte. Si avanzamos a la tercera edad, posiblemente podamos conseguir... ¡Ah, no, señores! Está más interesante todavía. Está más interesante la cosa. Venga aquí. Y estos... Número uno. Espere, vamos a mover esto. Acá, venga aquí. Y este también. Vamos con la parte de... La comida. Vamos, vamos, vamos. Ya casi viene un ejército para nosotros. Eso puede aguantar. Un tiempo, pero puede aguantar. Aquí tenemos para Inse. Tenemos algunos amigos. ¡Socorro! Por Dios, son un montón. Debemos haber traído... También el otro ejército. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Hay muchísima gente. ¡Bien! Vamos a aliquílenlos. Acá deberíamos conseguir más de estos amigos Más ejércitos sería interesante Bien Bien, excelente Ahí defendimos esa colonia ¿A dónde huye? ¿A dónde huye? Ya Tenemos unos amigos acá Que van a ser usados para El hecho de construir más cosillas Con el Con esto, así que vamos aquí Cinco más Y acá Unos cinco más Esto no va a estar muy bonito que digamos Porque si me están dando tantas cosas es por ahí Tenemos siete de siete, bien Siete de siete Venga, acá viene un ejército Al parecer Aquí lo ven Por lo general los sheroquis Con Una civilización Que se encarga de Bueno Tiene muchas cosas relacionadas con Acá atrás Genial Ahora sí Ahora sí Que tiene mucha infantería Entonces vamos a tratar de poner esto por acá Y después volvemos acá por este lado Vamos con esto Bien Vamos a enfocarnos acá en este lado Aquí vienen, aquí vienen Ahí está Sácatelo con esto Sácate Bueno, estamos resistiendo Estamos resistiendo bastante bien Bueno La gracia es tener Estos amigos aquí Ahora Tenemos estos hombres Ya Vamos a ver El segundo Vamos a hacer fuerte No me acuentes Vayan acá Vamos a tratar de defenderlos Y acá tenemos este amigo Vamos al Nikilan Bien Vayan acá Acérquense desde este lado Eso mismo pregunto yo Eso Y también me pregunto Aquí en esta parte Y el cañón acá Bien Eso no es muy bonito que digamos Bien Excelente Más Defiéndalos 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 acá Tenemos acá Más Amigos Que se van a dedicar Aquí A la Maderation Ven acá La madera Vamos a sacar Lo que máximo Que podamos De estos recursos De esta zona Y necesitaremos Tanto falconetes Como Culebrinas Para que Para que Eso 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 Más Más colonos Que vayan a la colonia Eh Venga acá Venga aquí No de Cursal Está ahí en esa zona Perfecto Tengo Tengo Nombro Uno Lanzamos Esto Esto Lo que yo quería Problema Madera Sus amigos Pueden consultar Acá la madera Por favor Quédame con esto Listo Estamos avanzando Tenemos bastante oro ¿Cuánto quedan? Seis minutos Le hacemos esto Estos Tiene 30 Reparemos esto Genial Bien Bien Más estos Son los Number One Y esos Amigos Se les acabó Acá Ok Bueno Esos son los Número 3 Los voy a dejar Por acá Hum Otra oleada De serokis A la vista Ven aquí Espale otro Cañón Un Falconete Antes que Atacen A nuestros Queridos Amigos Problema 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 Tenemos problemas Con el oro Hay muy pocos Recursos Y se nos Están acabando Las posibilidades Aquí Bien Más que todo En esta parte Estos son los Número 2 En la casa Se hace Se hace Venga Por esto Que no No saben Lo que les Espera Con esto Genial Tres Listo Manténgalos Allá A raya Excelente Tus colonos Tendrán Que luchar A nuestro Lado Dale Sal Ahora Tendencen A la milicia 10 10 10 Se les Acabo Acá Por favor Dime Más recursos Vengan Por acá Listo Remárense Nos sacaba Acá Esto Así Que pasó Que pasó Bien Los números Tres Vengan acá Ya saben Los utilizo Específicamente Para El siguiente Paso Podemos Seguir Creando Más Pero Vamos a ver De dónde Sale Esta Gente Tengo Ni idea Bueno Vamos aquí Con esto Que nos Ayuda A pelar El lugar Voy a Elicar Cuatro Más Para Nuestros Amigos Acá Vamos a Mejorar Esto Con Esquietemos Esquieteros Nos acabó La comida Lo importante Es tener Esto Ajá Con esto Ya somos Imparables Porque son Diez Son Cinco unidades De falconete Más Los caballitos Por si acaso Pasado Si hay bien Vengan 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 Corran Corran Se quiere decir Que no demora En nosotros ¿Dónde están Esos refuerzos John? Los refuerzos Casi están aquí Sí, sí, sí Pero creo que Con esto ya Fuerza ya Tenemos suficiente Un abrazo Un abrazo Avancen Le ponen En modo De ataque Y esto Vamos Número 2 No sé Donde venían Pero Ok No los vi ¿De dónde salieron? Hombre ¿De dónde salieron? Bien Excelente Estos colonos Tendrán que luchar A nuestro lado Dale Armas Ahora Pertenecen A la milicia Ahí está Más esto Tres ¿Qué tenemos A nuestros amigos? A correr Eh, no Se buggeó Listo Genial Tenemos varias personas Que A ver Se acabó El oro Parece Vamos con esto Y aquí Creo que necesitamos Uy, mire Seleccioné Exactamente Otros 10 Genial Genial Para construir Acá Podríamos Avanzarlos En eso Pero Preferible Todavía nos queda Un minuto Y siento Que tenemos Mucha fuerza Creía que También es Absurdo Estar Muchos Recursiones Muy bien Volgan acá Vamos a movernos Antes que los maten Listo Adiós Fastidiosos Rescate Prácticamente A todos Los colonos Tendrán que luchar A nuestro lado Dale Sartas Ahora Pertenecen A la milicia Ya estamos Aquí avanzando Con esto Posiblemente Recibamos Un ataque Muy fuerte En esta parte Seleccionan A estos hombres Estos son Milicianos ¿No? Guerrilleros Veteranos Wow Han llegado Los refuerzos Los cheroquis Se retiran Bueno De tal manera No fue La gran cosa Podríamos decir Fue bastante sencillo Realmente Gente Espero que hayan Disfrutado Tanto como yo Este primer escenario Y nos veremos En la próxima conquista De los cheroquis No mentiras Como de parte De nuestro querido Amigo Así que Nos veremos En una próxima ocasión Bye bye Do more Gracias Veamos